DADDY You know Masivo We run with DADDY Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso Ay, pasa el lío Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso Ay, pasa el lío Me encuentra como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Me encuentra como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailando caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala y ponle abajo Pásala, suéltala, cadela y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Este party no tiene fin, activa o brinca La casa cantera, cántala suena Sunda esa tela, sígueme el paso Que suena la rumba buena Que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Seguimos a la mano en el sol Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lío Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lío Lindo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, sube la, bájala, como pa, como pa rumbear Va y pasa el lío, caliente, el lío diferente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube la, bájala, así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me traen los botas, esta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera A cada vez, por el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, 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 oh Mano arriba, la nota, la nota Oh, 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 oh Seguimos a la mano, la desespera Mi vida llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vivo bailando el ritmo Te vivo bailando el ritmo De la orilla fuerte en la esquina Y el paleo se nací No voy a llegar por el ritmo No quiero estar como, como pa' Como pa' Como pa' Como pa' Ya va a pasar la caliente Con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No quiero estar,מ la busca Y el paleo está como, como pa' Como, como pa' No hay 지금 Baila lo caliente No hay struggles No hay siempre No jaborece el sol, tu bronceado y el calor No quiero estar,Na Sum-a Ma-ma-ma-sivo 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 Da-bas-da-din-a que ya oy Ma-ma-ma-sivo Ma, ma, máximo, ma, ma, máximo Nadie ya aunque yo, 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 yo